Hay tantas garras por el piso de tu vida Hay tantas niñas por el hombre consumida Ese tipo de vida que el mundo se ha perdido Y el mundo se ha perdido por el mundo Se ha perdido para poderlo mirar Ese tipo de vida que el mundo se ha perdido Y el mundo se ha perdido por el mundo En este mundo se ha perdido por el piso de tu vida Hay tantas niñas por el hombre consumida Ese tipo de vida que el mundo se ha perdido Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo Y el mundo se ha perdido por el mundo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!